Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a hacer el riquísimo seco de pollo. Si quieren aprender esta receta, quédense a ver todo el video. Los ingredientes son pollo, tenemos aquí culantro, ají amarillo, ají mirasol, zanahoria, lojitas, papas, también pimentones, un poco de pimienta, comino, orégano, cebollas, una tajada de kion, cerveza o chicha de jora, caldo de pollo y papitas. Ahora sí, vamos a ver la receta. Vamos a empezar salpimentando nuestras piezas de pollo. Colocamos aceite en una olla caliente y vamos a colocar nuestras presas de pollo para cocinarlas por alrededor de unos 2 minutitos por lado. Simplemente es una pre-cocción ya que vamos a terminar de cocinarlas en la olla. Ahora colocamos las cebollas en el aceite que nos quedó porque va a tener el sabor del pollo. Y vamos a cocinarla por alrededor de 6 minutos a fuego bajo. Colocamos un poco de la pasta de ajo y también le vamos a agregar el ají amarillo, si tuvieran un poco de ají mirasol y vamos a mezclar muy bien. Y también vamos a colocarle el comino, la sal y la pimienta. Recuerden que la sal, amigos, es siempre al gusto. Revolvemos bien y lo dejamos cocinar por 6 minutitos más. Ahora le vamos a agregar el culantro que ya está licuado con un poco de agua. Y vamos a dejar que se cocine por alrededor de unos 5 minutitos hasta que forme una pasta. Luego que nuestro aderezo esté un poco más seco, vamos a agregarle las piezas de pollo y vamos a tratar de mezclar todo para que el aderezo impregne en la carne también. Aquí le vamos a agregar la cerveza rubia o cerveza negra, si tuvieran. Y también vamos a potenciar este rico seco de pollo echándole caldo de pollo o si no desean, pues simplemente agua. O también podría ser chicha de jora. Ahora vamos a dejarlo cocinar por 15 minutos. Luego de haber cocinado 15 minutos, vamos a agregarle las papas, también las zanahorias y para aromatizar un poquito más, un toquecito de orégano seco. Agregamos también los pimentones cortados en juliana y vamos a dejar cocinar esto por alrededor de 15 minutos a 20 minutos. Las albergitas yo las cociné aparte para que me queden más verdes. Ahora sí, buen provecho y nos vemos en otro video.